¿Cuál es la mejor marca de reloj para un Real Tour? Es un Rolex, es la mejor marca que hay. La mejor marca de reloj para un Real Tour no es la marca, es el reloj que te elabora para que llegues a tiempo a tu lista en apoyamiento. Realmente como inversión, Rolex, es la mejor marca que puedes invertir tu dinero, siempre vas a tener el dinero de Wester. Marca de reloj, marcas de relojes hay muchos, muy buenos, en particular hay una muy especial que es la Corum, esta es una marca que puede ser tan buena como el Rolex o mucho mejor, igualmente hay Cartier, hay Patel Philippe, hay muchos relojes, personalmente Corum es la mejor. La mejor marca, la que funcione. Voy a dejarlo en el rato. Voy a dejarlo en el rato. Voy a dejarlo en la mitad. ¿Eres la mejor marca? ¿Eres la mejor marca, la que me guía? Vamos a dejarlo en el rato. Vamos a dejarlo.